El Senado de Estados Unidos envió un proyecto de ley para que el presidente Donald Trump firme pidiendo que los funcionarios chinos que implementen la nueva ley de seguridad nacional sean sancionados. El proyecto de ley también exige que los bancos que hacen negocios con dichos funcionarios sean penalizados. La legislación fue aprobada este jueves por unanimidad por el Senado. Los legisladores estadounidenses han criticado a bancos como HSBC y Standard Chartered que han expresado su apoyo a la nueva ley de seguridad nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a la medida de Washington. Estamos a Estados Unidos a comprender la situación, cumplir con el derecho internacional y las normas básicas de las relaciones internacionales, dejar de interferir en los asuntos del volcón de cualquier manera, dejar de deliberar sobre proyectos de ley y nunca firmar e implementar proyectos de ley relacionados con Hong Kong. De lo contrario, China reaccionará con fuerza y Estados Unidos tendrá que enfrentar todas las consecuencias.